En la calle nuevamente con Matías Aguad. Matías. Así es, vamos a hablar sobre la paritaria en salud, José y Caro, porque hoy se escribió un nuevo capítulo en el marco de las negociaciones que vienen teniendo desde el gobierno con los gremios de este sector y también al mismo tiempo se está hablando sobre cómo se va a reglamentar la ley de carvera sanitaria, la modificación, esa normativa que recordemos desactivó las medidas de fuerza al menos de uno de los sindicatos que es el que estaba en las calles pidiendo a lo que desde hace 10 años se viene solicitando a las autoridades. Vamos a hablar justamente con quienes están a cargo de citas, el secretario general, Julián Nassif, y la secretaria gremial, Marité Rodríguez, con quien vamos a hablar ahora sobre, bueno, qué hablaron hoy con un equipo técnico del Ministerio de Salud respecto a cómo se acuerda o no, ¿no? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día y también un buen día a la teleaudiencia. Sí, efectivamente en el día de hoy CITA fue convocado a la sede del CIPROSA, estuvimos charlando con un representante del Ministerio de Economía y también con el director de Recursos Humanos y puntualmente abordando la ya imperiosa, impostergable necesidad, por un lado, de actualizar el salario y por otro lado, de igual importancia, la implementación, la puesta en vigencia de la modificación de la ley de carrera sanitaria. ¿Hay plazo para eso? Los plazos se van acortando. El ritmo de la inflación, la paciencia del personal de salud, del equipo de salud en su totalidad, ya prácticamente ha llegado a su límite. Vale la pena decirlo que nuestras asambleas de base y en respuesta a la solicitud llevada a cabo por el Ministro de Salud, ha decidido suspender de manera transitoria las medidas que veníamos desarrollando, apostando, ¿no es cierto?, al diálogo. Pero como todas las cosas en la vida, en algún momento, ¿no es cierto?, el final llega. El tiempo ha transcurrido, llevamos aproximadamente 45 días desde que se sancionó y fue tratada y votada de manera favorable la reforma de la ley de carrera, fue también promulgada por el Ejecutivo, pero la misma aún no está vigente, no se implementa y es la gran preocupación y el crecimiento de este malestar que viene surgiendo en el sistema de salud. Desde nuestro espacio gremial volvemos a insistir, el salario para que verdaderamente sea recompuesto y sobre todo en un periodo tan escalofriante, podríamos decir, de inflación, debe ser recompuesto en su salario básico. Pensar en montos en negro, cifras fijas y todo eso, verdaderamente no hay cabida dentro de este espacio gremial. ¿Cómo analizas, Marite? Dos segunditos. El contexto actual con los precios, se habla de entre un 15 y un 20% de aumento en distintos sectores en las últimas horas. Así es, bueno, nuestro salario el día de ayer sufrió una depresión de ese porcentaje y bueno, lamentablemente tengo que decir que en la reunión del día de hoy no hay buenas expectativas, lo que estuvimos analizando, no nos dieron un número cierto de porcentaje del cual se implementaría de lo de la modificación de los índices de la ley de carrera. Entonces realmente estamos preocupados, veremos mañana, quedaron comprometidos ellos en darnos lo que nosotros llamamos boletas testigos, con cero años de antigüedad en todos los niveles. Y pedimos que se afile bien el lápiz para ver qué porcentaje se va a implementar en agosto para poder cobrar en septiembre, porque esto es lo que estamos esperando los trabajadores de la salud. Ya que el actual vicegobernador, gobernador electo, dijo era una deuda con los trabajadores de la salud. Bueno, necesitamos que esa deuda se cancele inmediatamente. La última, ¿se junta el mañana entonces para seguir? En el día de mañana y según el compromiso asumido por los hoy presentes en nombre del Poder Ejecutivo, es que vamos a recibir las boletas que denominamos testigo, como acaba de decir Marité. En función a los montos que resulten de esas boletas testigo, necesitamos tener además una reunión con el encargado del área que es el Ministro de Economía. Hoy hemos dejado la solicitud, mañana la vamos a reiterar, pero aquí hay aspectos fundamentales. Si no hay un salario que resulte de implementar una modificación porcentual seria y responsable, y vuelvo a repetir, serio y responsable implica mejorar el sueldo básico. Hoy el sueldo básico del cargo testigo del sector de salud es nada más que 55 mil pesos. Entonces, considerar posible la continuidad de ese valor, para nada está dentro de los requerimientos de cita. Y por otro lado, que aquello que se vivió como una jornada de alegría el pasado 5 de julio, con la modificación de la ley de carrera sanitaria, no se vea truncada por una decisión del Ejecutivo que no corresponde. La implementación debe ser llevada a cabo, deben modificarse los coeficientes de nivel y con ello mejorar sustancialmente el sueldo básico de cada uno de los niveles salariales. Así que vamos a esperar mañana, a ver de tener esa información, esa comunicación. Y repito lo mismo que se lo dijimos a los representantes del gobierno hoy. La próxima reunión debemos tenerla con el Ministro del Área, el Ministro de Economía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces hay ahí un conflicto que está latente en el marco de las negociaciones paritarias. Ayer, recordemos, el gobierno acordó con gremios que representan a trabajadores de la administración centralizada. Educación está pendiente porque hay una conciliación obligatoria y la negociación continúa. Y lo mismo sucede con salud, que tiene la particularidad de que al mismo tiempo en que se negocia lo salarial, se está hablando de cómo se va a reglamentar y cómo se va a pagar más con esto de la ley de carrera sanitaria. En todo este contexto está también, obviamente, la inflación y todo lo que estuvimos mostrando hoy durante el programa. Así es, Matías. Gracias. Excelente trabajo. Bueno, nuestros...